¿Con qué los agarras? ¿Quién los denuncias? ¿Quién los denuncias? ¿Quién los denuncias? Aquí la situación, yo entendemos su malestar y su inquietud. Nosotros nos lo vamos a llevar, ¿sí? Pero también queremos protegerlos a ustedes, porque no tienen la culpa ustedes de que estos cabrones o estos canines van a ir haciendo su desmadre, ¿sí? Porque, desgraciadamente, aquí, si nosotros nos hubieran entregado, ¿sí? Sin golpearlos, nosotros los ponemos y quedamos los que se van, cinco o diez años presos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les relaciona, como dicen ustedes, con la moto y todo lo demás. ¿Ya hay con la cartera y todo de la mujer? No, sí, ahorita lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar ahí. Lo vamos a llevar, pero ya está en la fiscalía lo que va a determinar, ¿por qué? Porque ellos están golpeados, ¿sí? Están golpeados porque robaron. Sí, señor, por eso se hacen golpear. Sí, nos los vamos a llevar. Nos los vamos a llevar. No, 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 no. ¡Nos subimos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Cállate, mi hijo! Las cosas, en la mochila, como venían. ¡Pongáme la noche, vamos frío! ¡Suscríbete al canal!